En los próximos ocho años se jubilarán más de 150 médicos en la región, la mayoría en los consultorios rurales. El primero que pasa a tener menos de tres médicos es Sedano. Sus dos facultativos tendrán apoyo de profesionales que se desplazarán desde Burgos, un área de salud que abarca 44 pueblos en cinco municipios. Por eso en la zona ven imprescindible un tercer médico. Yo sigo reivindicando que el médico que nos han quitado nos lo traigan otra vez. Y no atendiendo a la gente no se puede quedar aquí. Lo mismo que lo están aplicando aquí nos podemos ver en un par de meses con que empiece a haber golpeo en otros lados. Mañana se reunirá la plataforma de coordinación en materia de refugiados de Burgos. Consideran que el número de inmigrantes que alcanza nuestro país es más que asumible. Denuncian que la Unión Europea está incumpliendo sus compromisos de acogida y esperan que el nuevo gobierno lidere un cambio de política. El vino será protagonista en Burgos del 6 al 9 de septiembre. Es la primera vez que se celebra una fiesta internacional del vino. Su objetivo es reunir a las personalidades más relevantes del mundo de este sector, además de aprovechar para la celebración de los premios Zarzi. Elisa Sanz sumó ayer su séptimo premio Max a la mejor escenografía por el montaje Bodas de Sangre, un trabajo dirigido por Pablo Mesíez con el que la escenógrafa burgalesa también ganó su anterior manzana con antifaz, en esta misma categoría, con la piedra oscura. El Centro de Arte Caja de Burgos renueva su bloque expositivo. Hasta el 23 de septiembre se podrá admirar el trabajo de los artistas Fernando García, Solimán López y Eva Koch, en cuyas obras confluyen las exigencias a las que nos somete la cultura digital y se crean espacios para el sosiego y el pensamiento. Anoche se entregaron en Valladolid los premios Podium otorgados por la Junta de Castilla y León a los mejores deportistas de nuestra comunidad. En edad escolar, el galardonado fue Nicolás Álvarez. El burgales ha recibido este premio por su progresión en 2017, frenada por una lesión en el tramo final del curso. Ahora este continuo crecimiento le ha llevado a Roland Garros y en breve a Wimbledon. Gracias por ver el video.